Bienvenidos a un nuevo video tutorial para tusclasesdeguitarra.com Soy Mario Freiria y en este video tutorial te voy a enseñar paso por paso como tocar todas las posiciones de la escala mayor antes de comenzar como siempre voy a invitarte a suscribirte a mi canal de youtube para ver todas mis novedades y también a ingresar a la web tusclasesdeguitarra.com en donde vas a encontrar todos mis tutoriales y muchos más contenidos para guitarra ahora sí vamos a comenzar directo con este tutorial bien la escala mayor también llamada escala jónica es la más básica y la más tradicional en la música occidental se basan por ejemplo todas las canciones infantiles desde el feliz cumpleaños hasta campanita del lugar todas todas esas canciones bien fáciles infantiles se basan en la escala mayor y se usa obviamente en todos los estilos de música en el rock en el jazz y en muchos más es una escala de siete notas en el caso por ejemplo de do mayor las notas son do re mi fa sol la y si y lo primero que vamos a hacer es ver las distancias que hay entre cada una de las notas por ejemplo en el traste 3 de cuerda 5 tengo a la primera nota de la escala mayor de do que es la nota que se llama tónica que le da nombre a la escala en este caso es do ahora la segunda nota va a estar un tono arriba la distancia de un tono es una distancia equivalente a dos trastes es decir que la segunda nota de esta escala que es re va a estar en el traste 5 de cuerda 5 la tercera nota de la escala es mi y va a estar un tono arriba de la segunda nota es decir dos trastes arriba del traste 5 en el traste 7 entonces tenemos a mi la cuarta nota aparece un semitono arriba de la tercera es decir semitono es la distancia igual a un traste entonces la cuarta nota que es fa ya que teníamos do primera re segunda mi tercera fa cuarta se encuentra un traste arriba del traste 7 en el que estaba mi es decir en el traste 8 entonces está fa que es la cuarta nota de la escala mayor de do la quinta nota de la escala está un traste arriba de la cuarta es decir vamos a ir al traste 10 y ahí tenemos a la nota sol la sexta nota está un tono arriba de la quinta es decir en el traste 12 encontramos a la sexta nota de la escala mayor de do que es la la séptima nota de la escala se encuentra un tono arriba de la es decir dos trastes arriba del traste 12 en el traste 14 siempre en 45 ahí tenemos así y por último ahí ya tenemos las siete notas hasta el si podemos finalizar la escala volviendo a la tónica que en este caso sería también la octava nota es decir la octava de la escala es exactamente la misma nota que la tónica pero más aguda se encuentra un semitono arriba de la séptima nota es decir todo va a estar en el traste 15 de cuerda 5 bien ahí tenemos las notas de la escala mayor de do do re mi pa sol la y si do es la octava como verán es muy incómodo tocar la escala a lo largo de una cuerda entonces lo que se hace en la guitarra es ordenar esas notas en estructuras que nos queden en un sector de del diapasón ahí se tocan a través de todas las cuerdas por ejemplo yo esto lo puedo tocar acá 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 y así se van generando las distintas posiciones de la escala que es lo que vamos a aprender en estos tutoriales lo último que voy a explicar como introducción teórica es que repitiendo y memorizando esa estructura que vimos donde tenemos una tónica tono arriba la segunda tono arriba la tercera semitono arriba la cuarta tono arriba la quinta tono arriba la sexta tono arriba la séptima semitono arriba la octava es decir una estructura de tono tono semitono tono 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 semitono podemos deducir las notas de todas las escalas la de sol la de la la de si por ejemplo la escala mayor de sol si queremos saber las notas y sabemos dónde ubicar a la nota sol por ejemplo está en el traste 3 de cuerda 6 eso lo vimos en otros de mis tutoriales si yo cumplo la norma y la estructura de la escala mayor que es tono tono semitono tono 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 y semitono ahí tengo todas las notas de sol entonces la tónica es sol ahora viene un tono arriba es decir me voy al traste 5 ahí tengo la ahora viene otro tono arriba ya que el principio de la escala es tono y luego otro tono me voy al traste 7 ahí tengo a la nota si que es la tercera de sol luego en la escala venía un semitono entonces me voy al traste 8 en este caso es un do es la cuarta de sol luego viene otro tono me voy al traste 10 es un re luego otro tono me voy al traste 12 es un mi luego otro tono me voy al traste 14 es un fa sostenido y por último me voy al traste 15 ya que la octava se encuentra un semitono arriba de la séptima en la escala y ahí tengo nuevamente a la nota sol entonces fíjense como respetando el mismo molde de estructura de tonos y semitonos puedo tocar cualquier escala en este caso la de sol y si repito el mismo dibujo por ejemplo comenzando en re tengo la escala mayor de re obviamente tocar la escala a lo largo y en una sola cuerda es muy incómodo y muy impráctico entonces lo que vamos a hacer ahora es ordenarlas en 5 posiciones para tocar en lugares fijos del diapasón vamos a ver vamos a ver